Música Junto a uno de los dos venezolanos que milita en los Washington Nationals Bueno, bienvenido a San Diego, la tierra donde debutaste, ¿no? El estadio donde tuviste la primera oportunidad de tomar un turno en Grandes Ligas ¿Cómo estás, José? Bueno, contento, contento de estar ya, regreso aquí y emocionado por jugar en este estadio Que, como tú dijiste, fue mi primera oportunidad en la Grandes Ligas Y estamos aquí para eso, para dar lo mejor Hablando de lo que ha sido tu participación dentro del mejor béisbol del mundo Bueno, San Diego, Tampa, ahora los Washington Nationals ¿Cómo se dio el béisbol en la ciudad de Washington? Una ciudad que, pues, por ser la capital del país y muchos otros atractivos Pero ustedes también se han ganado el corazón de esa afición Mira, es una afición bastante buena, nos apoyan demasiado Creo que he estado ya en tres equipos y es una afición bastante, bastante que exige Y creo que a veces es un poco competitivo eso porque te exige Ellos quieren un equipo, bueno, tenemos un equipo que puede estar en la Serie Mundial Y todos lo queremos hacer y la afición también lo quiere Pero también somos, pues, seres humanos que a veces no queremos hacer errores No queremos hacer las cosas mal, pero salen y ellos le exigen un poco más a uno Pero a pesar de todo, muy contentos, nos han apoyado en todos los juegos El estadio casi siempre tiene bastante gente y eso es muy importante para nosotros Nos da bastante ánimo, pero muy contentos por los fanáticos, por el estado y la ciudad Hablando de eso, jugar en Tampa, no mucha gente en las tribunas Y cambiarte a Washington, ¿cuánto ha representado también anímicamente para ti? Mira, son dos equipos completamente distintos ¿Qué te puedo decir? Tampa es una ciudad de repente un poco más pequeña en población Y de repente el equipo no está realmente en Tampa, sino en San Piresburg Y entonces eso tiene un poquitico de problema Pero a pesar de todo, la afición es bien buena Nosotros quisiéramos, cuando estuve jugando allá, queríamos que nos hicieran llegar un poco más la gente Pero a pesar de todo, bueno, es lo que había Pero Washington es totalmente distinto Una ciudad, como te dije anteriormente, bien poblada y de bastantes seguidores Y nos han apoyado Es un cambio completamente distinto Pero muy contento de estar ahora, de ser parte de los nacionales Y esperando que poderme quedar por un buen tiempo aquí Tú mencionabas ahorita el hecho de la expectativa que genera este equipo Una rotación impresionante Quizás eso también levantó mucho polvo La gente esperaba que ustedes prácticamente cada vez que salgan al terreno O esperan que cada vez que salgan al terreno tengan una victoria ¿Cuánto también eso puede ser un factor de repente que genera presión en algunos jugadores? Sobre todo por el hecho de tener a tantos caballos en la loma Prácticamente día con día tienen a un as de la rotación o a un número uno de la misma Mira, te puedo decir que de repente hay presión Pero siempre ha habido la presión cada vez que uno sale a jugar Tanto jugando para Washington como jugando para cualquier otro equipo Toda la afición siempre quiere que tú ganes el juego Y es lo que ellos quieren Toda afición quiere que tú llegues a la serie mundial De repente tener este cuerpo de lanzadores Tener a Max, tener a Strasburg, Gio, Doggy Y Jordan pues es un poco distinto Porque ellos exigen un poco más Jordan viene de ese 2 veces o la estrella Max viene de... Bueno, es uno de los mejores pitchers de la grande liga Strasburg tremendo lanzador Igual que Gio, Doggy viene de tener un tremendo año Sí exigen un poco más Pero al mismo momento Cuando tú hablas con ellos Nunca sienten ese tipo de presión Porque yo creo que Ya uno como profesional Ya uno trata de cambiar su ánimo Y decir, ¿sabes qué? Mira, esto es algo que va a pasar No nada más hoy Sino el año que viene También ellos van a querer que uno quede campeón Y si tú quieras campeón este año Quieren que el año que viene repita Entonces se trata uno de que De esto que está pasando Pues es salir al terreno Dar lo mejor Y si a veces no se gana, no se gana Creo que los lanzadores en estos momentos Han estado entre altibajos Buenos momentos, malos momentos Pero son cosas que van a pasar El equipo empezó bien mal Tuvimos unas rachas malísimas Perdiendo, cometiendo errores Jugando mal la defensiva Y de paso nos estábamos bateando Colectivamente nos estábamos bateando Sino como 2.40 Y aparte de eso Tenemos color en base No impulsamos carreras Pero son cosas que van a pasar El año pasado comenzamos de esa misma manera Terminamos siendo el número uno El equipo número uno Y este año pues Dios mediante Las cosas van a cambiar Han estado cambiando en esta ocasión Ya los últimos 10, 15 juegos Hemos estado mucho mejor Hemos venido atrás Juegos que hemos estado perdiendo Lo hemos ganado Y eso nos ha impulsado A tener más A agarrar un poco más la confianza Tanto nosotros como los pitchers Sabiendo que tienen el respaldo De los bateadores Para finalizar José Hablan un poquito De lo que significa la experiencia De ser dos catchers venezolanos En este equipo Los únicos dos receptores Comparten la misma nacionalidad Y el hecho de eso También pues Llevar a esta rotación Y llevar a todos los lanzadores De esta estafa Mira, bien contento De poder compartir Detrás del plato con Wilson Creo que es una experiencia Totalmente distinta Anteriormente pues Estaba con Molina Estuve con otros catchers Pero bien contento De que podamos ser los dos Somos venezolanos Nos la llevamos mejor Podemos estar en la misma página De hablar solo los lanzadores Casi todo el tiempo Hablo mucho con Wilson Sobre el momento Que él está quechando Que está pasando Que están haciendo ellos afuera Para que cuando yo vuelva A quechar Y tenga la oportunidad De repente estar con ese piche Que él tiene hoy Hacerlo bien Igual pasa con él Muchas veces El piche que yo agarro Le va bien conmigo Entonces él me pregunta Que es lo que está pasando Que es lo que yo estoy haciendo Distinto de repente Para él Cuando le toque hacerlo Y tratamos de tener ese Estar en la misma página Creo que Es algo que No me ha pasado nunca De estar con un venezolano Y me está pasando Súper contento Y como te digo Nosotros tenemos Una amistad bien buena Y eso es también Bien importante En este rol Tratamos de los dos De dar lo mejor Es una De repente Como si Una media pelea Pero amistosa Porque Pues tú también Yo quisiera que echar Él quiere que echar Pero bueno Él va a que echar más Pero aparte de eso Son cosas del béisbol Se acepta lo que Lo que está pasando En este momento Y cuando me toque Hacerlo Pues Tratarlo mejor Estamos muy contentos De que Podemos compartir Él y yo La receptoría Y eso me ayuda También a que La experiencia que tiene Él me pueda ayudar A mí Y la experiencia que tengo Yo lo puedo ayudar A él Y así hemos compaginado Bastante bien Muchísimas gracias Gracias por tu tiempo Y todo el éxito Aquí en San Diego Gracias a ti